La fiscalía general del estado lograron la aprehensión del estrangulador de la aurora a un hombre señalado como presunto asesino de un reconocido chef a quien habría asesinado después de pasar una noche en su domicilio. Agentes ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sujeto acusado de estrangular a un hombre en su residencia del sector de la aurora, consignando el caso ante la justicia penal por el delito presuntamente cometido. Durante la jornada de este lunes, el presunto homicida cayó en poder de elementos municipales por una falta menor, aunque se determinó su participación en el crimen de Víctor Manuel Malacar el pasado 15 de marzo. Ante eso, el agente del Ministerio Público encargado de las averiguaciones gira una orden de aprehensión por homicidio calificado que se validó horas después, por lo que espera que la audiencia de imputación se realice en próximas horas. Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo en una residencia de la calle Francisco Arispe Ramos, donde la víctima convivía con quien después apareció como primer sospechoso del asesinato. Aunque de inicio se manejó que el móvil pudo haber derivado de una situación pasional, los encargados del caso continúan investigando y será durante el proceso penal que se abra cuando conozcan las causas exactas que motivaron el crimen. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala.